Ya mira Me dices ninja papito No, 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 no Sería en... En este sí Ok En este acá, en este Mano Puedo matar a este perro que me vino a atacar a mi Ya, está muerto Oh ya Ya Si ¿Qué? No, no, no Jajaja Buenísima Ahí está Báilenlo Ah, perra Qué bueno Qué bueno, claro Le gusta, le gusta...